Gloria a Dios, bendito es el Señor, santo es su nombre, precioso es Él. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, muchas gracias Señor amado, gracias por traernos Señor en esta mañana preciosa, gracias por despertarnos Señor en esta mañana, gracias por guardarnos de todo mal, de todo peligro. Estamos aquí Señor ante su presencia, agradecidos porque usted nos ha traído Señor para bendecirnos grandemente en esta mañana, muchas gracias le damos al Señor. Señor queremos que tome el gobierno de todos nosotros, que nos ayude en la alabanza, en la adoración, que el Señor saque lo que está de más en nuestras vidas, todo estorbo Señor, llévatelo lejos de este lugar. Todo sueño, todo cansancio, todo problema, todo pensamiento extraño, apártalo de nosotros Señor amado y danos libertad, nuestra alma necesita libertad para entrar a tu presencia Señor, para adorarte, para alabarte, para exaltar tu precioso nombre. Señor bendice a nuestros hermanos, Señor bendice a nuestros hermanos, que vienen en camino aún, queremos que ellos lleguen gozosos a este lugar, contentos, felices que entren por estas puertas, queremos estar todos unánimes a su alrededor. Señor, Señor, Señor bondadoso, tome el gobierno de los diáconos, de los sujeres, de los músicos, de los coristas, de los grabadores, de los sonidistas, de su siervo nuestro pastor y de cada uno de nosotros. Todos nos disponemos en sus manos, ahora mismo todos rogamos sus bendiciones, que caigan directas del cielo sobre nuestras vidas. Lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Tierra bendita y divina. Tierra bendita y divina, en la de Palestina, donde nació Jesús. Espantina, la dearnos a su sangre. El Señor de Dios. heredal de las naciones suve, bañada por la luve, le derramó su luz. Es de eso y radiada, no olvidar de por qué chegou. Mire, Jesús su Señor se derramó. La sangre, preciosa sangre, el unigénito hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, el unigénito hijo de Dios. En toda historia del pasado, Jesús hemos salvado y Dios es salvador. En tus hermosos olivares, amó a los millares, la palabra de amor. La sangre, preciosa sangre, el unigénito hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, el unigénito hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, el unigénito hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, el unigénito hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, el unigénito hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre. Jesús, que es que las naciones cumplen, bañada por la lujer, que derramó su luz. Esa es la gloria inolvidable, porque el sucero se derramó la sangre, preciosa sangre, el unifero, 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 unifero. La sangre, preciosa sangre, el unifero, 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 unifero. Junta la historia del pasado, el pronóstico se ha dado, mi gloria, salvador. Y en tus hermosos olivares mató a los pillares la palabra de amor, de nuestra historia, inolvidable, porque en su sueño se derrató. La sangre, preciosa sangre, el único herido de Dios, la sangre, preciosa sangre, el único herido de Dios. No hay la mente y te sigo jodiendo, que son los tiempos duros que abren los alemanes. Y en tus hermosos olivares mató a los pillares la palabra de amor, de nuestra historia, inolvidable, porque en su sueño se derramó. La sangre, preciosa sangre, el único herido de Dios, la sangre, preciosa sangre, el único herido de Dios. Gloria a Dios, aleluya, bendito es el Señor, quien derramó su preciosa sangre allá en la cruz. Aleluya, a Él alabamos, a Él adoramos, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén. A veces pensamos hermanos que el Señor con nosotros no está. Amén. A veces pensamos hermanos, que el Señor con nosotros no está. Pero el Señor está a nuestro lado, Él no lo hace por necesidad. Él sabe que está ya cansado, que en confianza te hará descansar. Y si enferma se encuentra dudarme, anda y cree que Él te salvará. Porque Él te salvará. ¿Por qué, Él es? ¿A dónde hay nosotros, alabando su nombre? No le sientes a tu lado en estar Y su templo en su corazón nunca lo olvides Anda y limpia Dios porque Él quiere entrar Porque Él es a donde hay dos o tres alabando a su nombre No le sientes a tu lado en estar Y su templo en su corazón nunca lo olvides Anda y limpia Dios porque Él quiere entrar El día estaba muy solo y cansado de tanto luchar El profeta se quedó dormido A su ángel le puede despertar El día levanta, dijo Él, que da mucho por que caminar Hermano, levántate ahora, que dan almas aún que salvar Porque Él es a donde hay dos o tres alabando a su nombre No le sientes a tu lado en estar Y su templo en su corazón nunca lo olvides Y su templo en su corazón nunca lo olvides Porque Él no le sientes a tu lado en estar Cristo dentro de tu corazón Nunca lo olvides Anda y limpia Dios Porque Él quiere entrar A veces pensamos A veces pensamos hermanos Que el Señor por nosotros no está Pero Él siempre está a nuestro lado Él conoce tu necesidad Él sabe que estás ya cansado De confianza me hará descansar Y si enfermas te encuentran tu alma Anda y cree que Él te sanará Porque Él es a donde hay los hombres Alabando su rote No le siente A tu lado Él está Y su templo es un corazón Nunca lo olvides Anda y limpia Dios Porque Él quiere entrar Porque Él está Donde hay los hombres Que hay los hombres Alabando su nombre No le siente No le siente A tu lado Él está Y su templo es un corazón Nunca lo olvides Anda y limpia Dios Porque Él quiere entrar Porque Él quiere entrar Él es un corazón Él es Dios Él es Dios No hay otro como Él Santo, precioso, perfecto Digno de ser alabado, adorado Exaltado su nombre Por los siglos de los siglos Gracias le damos A nuestro Padre Celestial Porque nos reúne Ante su presencia gloriosa Estamos contentos Estamos agradecidos Estamos bajo una gran expectativa Estamos adorando al que vive y reina Por los siglos de los siglos Quien nos da todas las cosas El que pone el pan en nuestra mesa El que nos viste y nos calza El que nos ha creado El que nos sana El que nos ayuda El que nos protege El que va con nosotros a todo lugar Ese es el único y solo Dios El soberano El Dios del universo El que lo ha creado todo A Él adoramos A Él exaltamos A Él bendecimos A Él le agradecemos Por todo su amor Por toda su bondad Por toda su misericordia Gracias, muchas gracias Padre amado Reciba el Señor nuestra gratitud Reciba el Señor nuestra adoración También reciba los diezmos También reciba los diezmos Las ofrendas Que su pueblo ha apartado Y ha traído al alfolí El Señor bendiga cada corazón Cada vida Cada familia Cada trabajo El Señor nos bendiga grandemente A cada uno de nosotros En esta mañana preciosa Muchas gracias Padre En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén, amén Gloria, gloria a Dios Aleluya Tomen asiento hermanos Nuestros hermanos diáconos Recogerán la ofrenda Diremos nosotros Por nada cambiaría La santa reunión No se juntan los santos Por predestinación Y pienso en ese culto En el marco celestial Que se oirá en el cielo Cuando el nombre en la luz Que se oirá en el cielo Cuando el nombre en la luz Volcada ya las almas Todo llanto en tu lado Y en la mesa de mi hija La novia del Señor Yo sé querido hermano Que nos vamos a encontrar Vengamos a mañana Que hoy vamos a viajar Yo sé querido hermano Que nos vamos a encontrar Que la hermosa mañana Que hoy vamos a viajar Por nada cambiaría La santa reunión No se juntan los santos Por predestinación Y pienso en ese culto En el marco celestial Que se oirá en el cielo Cuando el nombre en la luz Que se oirá en el cielo Cuando el nombre en la luz Que se oirá en el cielo Cuando el nombre en la luz Que se oirá en el cielo Que se oirá en el cielo Que se oirá en el cielo Cuando el nombre en la luz Por nada cambiaría Por nada cambiaría Por nada cambiaría La santa reunión No se juntan los santos Por predestinación Y pienso en ese culto En el marco celestial Que se oirá en el cielo Cuando el nombre en la luz Que se oirá en el cielo Cuando el nombre en la luz Que se oirá en el cielo Volcada ya las almas No doy al concubrado En la misa de Villa La gloria del Señor Dios el querido hermano Que nos vamos a encontrar En la hermosa mañana Que hoy vamos a ver acá Dios el querido hermano Que nos vamos a encontrar En la hermosa mañana Nada que oigamos lluvia acá. Gloria, gloria a Dios. Lo creemos con todo el corazón. Allí nos encontraremos. Aleluya. En eso estamos confiando en sus promesas, que son fieles y verdaderas. Gloria a Dios para siempre. Estamos contentos, estamos agradecidos con nuestro Señor. Señor, ¿quién nos ha traído en esta mañana preciosa? Para que le adoremos, para que alabemos su precioso nombre. Y aquí estamos, en su presencia. Él dijo que estaría en nuestro medio, que estaría donde hubieran dos o tres congregados en su nombre. Y nosotros lo creemos con todo el corazón. Dice la nota, Dios les bendiga, hermanos, de la novia de nuestro Señor Jesucristo. Pido perdón por la inasistencia a los cultos anteriores, pues estuve hospitalizado y me operaron de la vesícula y de una hernia inginal. Y gracias a Dios todo salió bien. Gracias por sus oraciones. ¿Quién les ama? Hermano, Joanes Castillo. Le damos gracias al Señor entonces, que nuestro hermano salió bien de aquellas operaciones. Dios les bendiga y les recupere en su salud. Gloria a Dios. Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea toda nuestra gratitud y adoración. Las hermanas de Paipote les envían muchos saludos al pastor y a la congregación. Que el Señor les bendiga y guarde. Pedimos perdón al Señor por no podernos congregar el viernes por el fallecimiento de un pariente. De un pariente. Y hasta ahí llegó la nota. Gloria a Dios. Pido a la novia del Señor Jesucristo perdón por no venir el pasado domingo por trabajo. Y gracias por oración por Mayra Mieres, mi mujer que se recupera en casa, el hermano Samuel Mieres. Le damos gracias al Señor por nuestra hermana que se recupera. Gloria a Dios. Les saludo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. En esta ocasión pido disculpas por no asistir a la reunión de hoy, pues viajé al norte con mis hijos a visitar a unos familiares. Ruego su oración para que el Señor nos acompañe en este viaje. Que el Señor les bendiga. Hermana Graciela Gajardo e hijos. Saludo a la novia del Señor y pido una oportunidad para testificar su hermano Miguel Rosales. Puede pasarnos este hermano. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Nosotros nos mantenemos clamando, orando al Señor. Familia Cristian Baudville, la recuerden en la oración. Ellos se encuentran en los vilos. Hermano Cristian fue a dejar a su mamá. Gracias, hermano. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Bueno, realmente. No es fácil pararse delante de la novia del Señor y en la presencia de su Espíritu Santo. Pero tengo algo que testificar. El siervo del Señor el viernes en la predicación aludió en cuanto a mi persona a algo que ha pasado este último tiempo. Les pido que me tengan un poquito de paciencia porque han pasado varias cosas que sé que van a ser de bendición y que el Señor nos va a ayudar a levantar nuestra fe. Primera cosa, me hicieron un escáner. No sé si ustedes recuerdan, cuando me paré hace un tiempo atrás acá y sucede que tuve una embolia pulmonar cuando estuve hospitalizado los dos meses y medio ahí en el hospital al que yo pertenezco y me dijeron los médicos que mi pulmón iba a quedar dañado de por vida porque fue muy profundo lo que pasó. Me tuvieron varios días ahí. Tuvieron que abrirme el pulmón para poderme sacar el líquido y la sangre que estaba acumulada ahí. Y hace un poco tiempo atrás me tomaron un escáner nuevamente al pulmón y el pulmón aparece sano. Y la doctora que me hizo los exámenes me dijo váyase tranquilo Don Miguel. Me dijo, su pulmón está sanito, me dijo. Es como si tuviera un pulmón nuevo, me dijo. Bueno, yo levanté mis manos y dije gloria al Señor porque veo que Dios ha hecho algo, hermano. Pero hay más todavía. Sucede que hace poco fui al control de la próstata porque ustedes saben me irradiaron la próstata con radiación y tengo los exámenes aquí, se los traigo a ustedes para mostrarlos. Porque a veces el diablo viene a la mente y dice no, cómo puede ser tanto, dice. ¿Verdad? Pero tengo los exámenes dados por los médicos. ¿Ya? De varios exámenes. Cuando estuve hospitalizado estaba tan, tan débil en la UCI, hermano, que me tuvieron que inyectar insulina para que no se me declarara una diabetes. Y las últimas veces que yo he ido al médico, al oncólogo, para llevarle los exámenes, quién me pedía que me tomara, le preguntaba cómo va el asunto este de la glicemia. Y, bueno, se mantenía ahí. Pero en este examen arroja que no tengo nada, hermanos. Y la otra cosa, hermano, es que desapareció el cáncer que tenía la próstata, hermano. Aquí está el examen. Aquí está el examen, hermano. Aquí están los exámenes. Y, hermanos queridos y muy amados, ustedes son parte de esto. Porque cuando ustedes me vieron llegar, ustedes vieron las condiciones que llegué. Y ustedes han estado orando por mí. Por lo tanto, ustedes son parte de esto. Y les agradezco por eso. Pero todavía queda algo. El diablo dejó algo más. Porque por el mismo asunto del pulmón, se dañó mi corazón. Y en una eco que me hicieron en ese tiempo al corazón, me dijeron que había perdido el 25% del funcionamiento de mi corazón. Y me dijeron que tenía que estar a cuidarme, que podía sufrir un infarto o un pre-infarto. Y esta semana que pasó, me vino un dolor muy fuerte al pecho, hermano. Y me tomó con el brazo. Pero era un dolor insoportable, hermano. Y yo clamaba al Señor y decía, chupaya, decía, no hay que hacer un infarto, decía yo. Y mi esposa, como vivimos al lado de nuestro hermano Flores, nuestro pastor, quería ir a decirle a él que me llevara al hospital de la Fuerza Aérea al que yo pertenezco. Porque usted sabe, un infarto, si usted lo corre al hospital, se muere. Y yo le dije a mi esposa, no, déjame, estoy orando al Señor. Y me puse a orar. Y una voz vino y me decía, no, me decía, si un infarto a ti te va a matar. Y me hablaba que no había tal Dios sanador, hermano. Pero sentía una voz aquí encima mío. Y yo sabía que era el diablo, hermano. Yo sabía que era el diablo. Y yo le decía al diablo, empecé a luchar contra él. No, le decía, Dios es un sanador. Él me ha sanado, le decía yo. Satanás, apártate. Le decía, si Dios me ha sanado, le decía yo. Y él me decía, no, no, me decía, no, te voy a morir, me decía. Y mientras luchaba contra él, hermano, me dio rabia, hermano. Y le dije al diablo, mira, diablo, por último, si él no me sana y me muero con un infarto, le decía yo. De todas maneras, él es el sanador divino, le decía yo. Y, hermano, el diablo se fue, hermano. Sentí una cosa como que se alejó de mí, hermano. Y, bueno, hermanos, quiero compartir una vez más con ustedes todo esto para que me ayuden a orar. Porque después de todo lo que Dios ha hecho conmigo, él puede darme un nuevo corazón, hermano. Y puede sacar y darme lo que, eso que perdí, hermano, en el funcionamiento de mi corazón. Así que quería compartir todo esto con ustedes. Estoy muy agradecido de mi Dios y también de ustedes por sus oraciones. También tengo un problema que quedé por el cáncer pasado que sufrí hace años atrás. Quedé con mis defensas muy debilitadas por causa de las quimios, porque las quimios atacan la parte de la médula espinal. No sé si ustedes se recuerdan que se me cayó todo el pelo en ese tiempo. Y vivía con las defensas muy bajas y todavía sufro de eso. Y como sé que Dios puede restaurarlo todo, y esto me ha dado mucha más fuerza, hermano, para seguir creyendo en su santa palabra. Y hermanos, estoy tan contento por la misericordia de Dios y decirles que quizás, como me decían en el hospital, unos enfermeros me decían allá, porque habían visto mi ficha, para atrás todo lo que he pasado, hermano. Dos veces Dios me ha sacado de la muerte misma, hermano. Y me dijeron, oiga, usted que es duro de matar, me dijeron. Y en una de esas yo, hace poco tiempo atrás, porque sufría por la radiación, porque me venían unas diarreas, hermano, y bajaba la radiación y me quemaba todo. Me ardía mucho y yo le dije, Señor, parece que te equivocaste conmigo, me confundiste con Rambo, le decía yo al Señor. Y hermanos, quizás Dios ha permitido todo esto para levantar nuestra fe. Él es nuestro sanador. Él lo es, hermano. Y bueno, ¿qué más podría decirles? No tengo nada más que decir, no tiene nada más que decirle este pequeño comando. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Bendito es el Señor. Dios les bendiga, hermano. Dice el hermano David Busto, ruega sus oraciones por hijito que pasó la noche con espasmo estomacal. Lo llevaron a urgencia esta mañana para que el Señor sea con él. Dios les bendiga, mis hermanos. Pido la oración por un hermano en Cristo llamado Julio La Rosa de Venezuela. Él tiene diabetes y en este momento uno de sus pies está en muy mal estado, pero él vive confesando su sanidad. La oración es para que el Señor siga aumentando su fe y sea con él en cada momento, supliendo sus necesidades. Dios les bendiga, hermano Miguel Valera. Dios les bendiga, mis hermanos, guerreros de la fe. Les ruego la oración por mi hijo que va a ser operado el viernes de una hernia. Y les comunico que yo no vendré por un periodo de reuniones en la semana por causa de que tengo que cuidarme de los fríos en la noche. Y el médico me dijo, gracias, mis hermanos. Les saludo a su hermana Sánchez. Hermano, los saludo en el nombre de Jesucristo. Les pido, por favor, que me ayuden a orar por un sobrino de un concuñado que está en el Hospital del Salvador. Y la enfermedad es hepatitis, ese se llama Andrés Barros Palomino. Gracias, hermano, que Dios les bendiga. Hermano Sánchez. Y aquí deseo que oren por esta prenda para liberación. Y eso es todo, mis hermanos. Ahí están las notas, nos ponemos de pie. Decimos, cuando Jehová y siere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. ¿Lo cree usted? Cuando Jehová y siere volver, la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y nuestra lengua de alabanza. Entonces, Adrián, entre las naciones. Grandes cosas ha hecho, Euroh�� o estos. Entonces, Adrián, entre las naciones. Tantas cosas ha hecho Dios con esto Tantas cosas ha hecho Dios con nosotros Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres Aleluya Tantas cosas ha hecho Dios con nosotros Tantas cosas ha hecho Dios con nosotros Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres Tantas cosas ha hecho Dios con nosotros 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 Estaremos alegres, estaremos alegres, estaremos alegres, aleluya. Grandes cosas, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres, estaremos alegres, estaremos alegres. Aleluya. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina. Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina. Bendito sea el nombre de Dios. bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jehová reina, Jehová reina, bendito sea el nombre de Dios. Escuche usted que tiene una necesidad Dice su siervo El título de este pequeño párrafo dice Las papas Yo si creo que ustedes me aman Y si tuvieran frijoles y papas y zanahorias y pollo frito Y torta de calabaza y helado y todo lo demás puesto en la mesa Yo creo que yo tendría semejante libertad Con las papas como con los frijoles Creo que tendría semejante libertad con el pollo Como con la torta Todo está puesto en la mesa Y lo único que yo tendría que hacer es decir Por favor, ¿me puede pasar la torta? Y yo creo que de un libre corazón y su amor hacia mí Usted diría, desde luego mi hermano Sírvase una buena porción ¿Será correcto? Si yo dijera, ¿me puede pasar las papas? Pues claro mi hermano, aquí tiene usted Y toda bendición de redención Por la cual Jesucristo murió Y que compró por medio de su expiación en el Calvario Todas están puestas en la mesa Y todo creyente está sentado allí Aleluya Si requiero sanidad yo digo Padre, pásame algo de sanidad Y la vacío al plato Y me la como Ahora, si usted desea morirse de hambre Siga pues Todo es nuestro, todo está servido Solo tenemos que tomarlo El Señor lo hizo allá en la Cruz del Calvario Nosotros somos sus hijos predestinados Solo tenemos que tomar lo que Él ya nos ha dado Nuestro Padre Celestial Estamos contentos Estamos gozosos Señor, estamos en su presencia gloriosa Cualquier cosa puede suceder en nuestras vidas En esta mañana preciosa Las bendiciones del cielo están cayendo Sobre nuestros corazones El que vino enfermo El que tiene batallas El que tiene luchas, problemas Está creyendo ahora mismo Que el Señor lo hizo todo Para darnos libertad Para darnos sanidad Él nos compró allá en la Cruz del Calvario Somos de Él Él nos ha dado todo Señor, hemos leído notas De gratitud Y hemos leído notas De necesidad Queremos Bondadoso Padre Celestial Que bendigas cada vida En esta mañana Que cada vida Pueda estirar Su brazo Y alcanzar la bendición Que necesita Para su vida En esta mañana preciosa Padre amado Bendice al que llegó enfermo Señor Y que fe en su corazón Diga Que está sano Para la gloria De Jesucristo El que tiene luchas El que tiene batallas Y problemas Que crea Con todo el corazón Que el Señor Compró nuestra libertad Allá en la Cruz del Calvario Gracias Muchas gracias Bondadoso Padre Celestial Estamos creyendo Toda su palabra Estamos creyendo En su promesa Confiamos En el gran sanador En nuestro libertador En nuestro pronto auxilio En día de tribulación Gracias Señor amado Sanidad baja Sobre nuestras vidas Liberación baja Sobre nuestras vidas Muchas gracias Bondadoso Padre Celestial Ahora vamos a entrar A su palabra Su preciosa palabra A lo que hemos venido Señor A alimentarnos de usted En esta mañana Mi palabra dice Es comida y bebida Ya que hemos venido A comer de usted Señor A beber De esa agua Que salta Para vida eterna Señor Y deseamos Que tú nos hables En esta preciosa Mañana de domingo Que tú te muevas Señor A través de nuestros canales Que tu palabra Señor La simiente de vida Encuentre buena tierra En cada uno de nosotros Que produzca Señor Un fruto abundante A ciento por uno En nuestras vidas Ese es nuestro deseo También queremos Señor Que bendigas a tu siervo Nuestro pastor Señor toma el gobierno suyo Desde la mollera La planta de sus pies Señor amado Bendícelo Señor Y se tú dando Un sonido cierto A través de esta trompeta Predestinada Para este lugar Ayúdalo bondadoso Dios Dale de tu gracia Para predicar la palabra Y nosotros estaremos Levantando sus brazos Con amén Gloria a Dios Aleluya También queremos Señor amado Que bendigas a tu pueblo A través del mundo Donde quiera Que estén viendo Escuchando este culto Las mismas bendiciones Que caerán Sobre nuestras vidas Caigan sobre sus vidas Sobre nuestros hermanos Que están en sus casas Enfermos Aquellos que han ido A trabajar en este día Aquellos que están De viaje Y aquellos En la lejanía Señor Tu gracia sea Con cada uno de ellos Y tus bendiciones Reposen en sus corazones Y en el nuestro Lo rogamos en el nombre de Jesús Nuestro amado Señor y Salvador Nuestro Redentor Amén, amén Aleluya Gloria Gloria Gloria